Yo soy José Luis, soy de la provincia de Tucumán, soy de acá de Argentina, soy artesano, trabajo metales, algo de joyería. Este viaje lo hago más que por conocer lugares, porque eso se ve en una foto, por conocer gente, para que ustedes conozcan gente, cómo viven, quiénes son, en el camino a ver si encuentro quién soy yo también. Siempre he creído que me he perdido en alguna parte y que nunca he sido yo mismo de nuevo. Bueno, recrear un viaje así no solo es cumplir sueños, ni encontrarse a uno mismo, es ver si los demás también se encuentran a sí mismos, se encuentran sus verdades de las raíces. El viaje puede servir para eso, para mostrar eso, para mostrar que Latinoamérica es Latinoamérica, no que son varios países. Soy Beatriz Ortiz, tengo 29 años, soy Colombia ecuatoriana, parte Ecuador, parte Colombia, soy maestra inicial, y aparte cantante de música afroamericana, así que ya les puedo cantar un par de cositas. Pero cuando ven el repertorio, salí de mi país hace tres años, un poco más, estoy acá en la Argentina conociendo, más allá de eso aprendiendo, aprendiendo de que en el mismo barrio que estamos, que es Latinoamérica, tenemos los mismos problemas y costumbres similares, que somos una cultura muy rica de la cual hay que aprender. Los negros, los indios, los mestizos y todos los que estamos. Sobre todo quitar los mitos y los miedos que tiene la gente, porque cuando no nos conocemos empieza la discriminación, el racismo y la xenofobia, y de que la gente se dé cuenta de que tiene que sentirse orgulloso de donde pisa, de donde nace y de donde está, porque esto es en Latinoamérica. Me encantaba, tenía uno. ¡Ve, las caritas! ¡Besas las caritas! ¡Están buenísimas! ¡Besas las caritas! ¡Buenas! ¿Cómo te va? Bien, bien. Una carita para formar un pesito. ¡Están buenísimas! Vamos a formar todas las caras que ustedes quieran. Todas las caritas que ustedes quieran. Nosotros estamos... Cualquier carita podés hacer. Podés formar. ¡Sos grandes, ya! ¡Dejá de jugar! ¿Cómo el negocio? La venta anduvo media floja. ¿Oye, especialmente? Sí. Muy poca. También estamos por terminar ya, pero... ¿Dónde son? Yo... ¿Cuál? ¿Le pago? ¿Vos? Yo soy de Tucumán. No me voy porque hay poco. Estoy un poco cansado. ¿Y para dónde va, papá? Voy caminando para acá. ¿No le molesta si lo acompañamos? ¡No, por favor! Y nos cuenta un poquito también de... Cómo no, cómo no. De Luján, porque hay ciertas cositas que como que queremos saber. ¿Cómo se hace? Esto lo hacemos nosotros. Está muy lindo. Está buenísimo. Sí. Es una cosa muy bonita. Es una cosa artesanal. Claro. Todo hecho por nosotros, nuestra familia. ¿La moto está? Sí. Es una herramienta de trabajo. Último modelo. Buenísima. Sí. Es lo que uno se defiende. Es poquito, se va a defender. Y sí. Y dígame, don Juan Carlos, ¿por qué no nos cuenta de usted? Así como que me parece mucho... Es secretito. Mi vida secretito de por acá. No, mi vida fue de chico. Siempre una vida muy triste. Como toda gente pobre. Pero siempre me lo he rebuscado en la calle. Trabajando en la calle. ¿Ya? No me quejo, tengo una infancia linda. ¿Qué tal es esa infancia? ¿Juegos? ¿Qué tipo de juegos? Juegos de antes. De la época mía. Los barriletes que hacíamos antes. La ruidita con el palito. La ruidita. ¡El balero! ¡El balero! ¡Más te lo balero! Muy bueno, muy bueno. Es una cosa de la infancia linda. Charlie, ¿cómo has llegado a ser los muñequitos de goma? Bueno, nosotros lo hacemos entre familias. Claro, pero ¿qué es lo que te lleva a hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué has llegado a eso? Sí, a mi edad. Ya viste, ya a mi edad. No me pueden tomar a ningún lado. Ya ahora a los 35 años sos viejo. ¿Y antes qué hacías? Antes trabajaba en una fábrica de tornillos. ¿Tornillos? Sí. Burco se llamaba, pero se fundió. ¿Y después de eso? Se quedó quiebra. Y después independiente, siempre vendiendo en la calle. O como esta es una ciudad turística. Acá se vive del turismo. ¿Y el peregrino? El peregrino, nosotros vivimos del peregrino. ¿Pero el peregrino es turista también? Sí, el primero de octubre viene la peregrinación. Acá viene más de un millón y medio de personas. Y lo más bonito y lo más lindo que te pone la carne de gallina es cuando llega a la virgen. ¿Vos conocés alguna historia de algún peregrino que haya hecho un viaje extraordinario, con una promesa extraña? Sí, hay mucho. Mira, yo de que yo he visto cuando estoy trabajando, por ejemplo, he visto gente que ha llegado al altar de la virgen con la rodilla toda lastimada, porque han empezado de acá ir arrodillado hasta el altar. Y la virgencita es muy milagrosa. Y a mi mujer la conocí acá en Luján, sino en una peregrinación y la conocí. En una peregrinación. ¿Cómo se llama su mujer? Carmen. Carmen. Esa mujer es luchadora de antes. Esa que ponía en el hombre, que ponía en la carrera. Palenca de uno. Ustedes deben, seguro, seguro, tener descendencia de gente que vino de otro país a construir. Y mis abuelos son irlandeses. ¿Ah, sí? Yo me llamo Juan Carlos Kennedy. Kennedy. Y mi abuelo se llamaba Teresa Garragan. Por eso soy rubio de Juan Azules. Claro, no se puede negar. Eso no se puede negar. Por ahí no llegó el rumor, o no sé, no es seguro, puede ser chisme mal contado, de que usted ha andado en ciertas películas, de que es conocido y famoso por ahí. Bueno, acá, ¿sabe lo que pasa? Que Luján, como es histórico, y hay muchas casas ahí históricas, acá se han venido a filmar muchas películas. Por ejemplo, hice una comercial que se llamaba Quincón, de una famosa gaseosa de México. ¿Y usted qué hacía? Sí, esto, la corríamos, lo imaginábamos como era Quincón, una persona grande. El gorila Quincón. ¿Tu familia? ¿De qué vive? Quedamos solos, yo y mi mujer. Y con esto yo me defiendo. Lo hacemos yo y ella. Yo lleno con una maquinita, lo voy llenando, mi señora lo cierra, le pone los ojos, el peluche, y trabajamos en conjunto, para poder vivir. Todos juntos, qué lindo. Mancomunados. Pero mientras que haya amor en una... Tiene que haber unión en un matrimonio. Mientras que haya amor, ahí todo va bien. Y yo le digo a mi mujer, si me tuviera que casar, me caso otra vez con vos. Y claro, porque me brindó mucho, muchas cosas lindas me brindó. Entonces eso hay que valorarlo. ¿Me entendés? Si en una pareja no hay respeto, se perdió todo. Todos tenemos malos días. Yo no soy un dios, pero... Más vale me voy, no discuto. Bueno, muchachos, yo me voy a despedir. Pero espero verlo otra vez. A mí me van a encontrar siempre en el mismo lugar, vendiendo. Al lado de la bacínica. Yo me voy muy contento, porque son unos chicos muy encantadores, muy educados, que lo principal, lo que más me gusta a mí, es la educación. Espero que les saluden a sus madres, parte de mía. No las conozco, pero mandenles saludos. Un placer. No, por favor, muchachos. Encantado. Volver, tenemos que volver. Bueno, como no, pero me doy un malo. Saluda a tu mamá también, parte mío. Gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Adiós, muchachos. Y no se olvidarán de hacer la cara de patito con alguna carita de hule de ahí. Que vendamos, chocos. Yo cuando venga le compro uno. Chao. Chao.